Bueno, señores, más problemas para el guardia de Abinader, que está ahí en la policía electoral, y viendo de árbitro, por el guardia de Abinader. Porque, oígame, señores, Juan José Otaño Jiménez, el general, ¿verdad?, general Juan José Otaño Jiménez, que es el director de la policía electoral, ayer en una rueda de prensa, el senador del PLD, Iván Lorenzo, pues mostró unas imágenes que preocupan, que preocupan seriamente. Más allá de la arenga, ustedes saben que Iván Lorenzo habla mucho, elocuente, y da mucho fundazo, más allá de eso. Iván Lorenzo mostró una imagen proselitista, en una actividad proselitista, de unos militares, estando él presente, Juan José Otaño Jiménez, porque él tiene dos funciones, además de dirigir la policía electoral, es el director de la cooperativa del Ministerio de Defensa, director de la cooperativa del Ministerio de Defensa, y estaba con otro, que es uno de sus más fieles colaboradores, otro de esos militares del ejército, en una actividad, dándole funditas, dándole comida a unos pensionados de la milicia, y también hay otro videíto de ese colaborador, dándole ahí un dinero, dándole una compra a uno de esos militares pensionados, y arendándole a ese pensionado, el militar, que diga, Abinader cuatro años más, que vote, pero óyeme, el militar ahí, señores, grabado el video, no es que fue infragante y que fue una cámara oculta, no, 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 mire ahí, y diga Abinader cuatro años más, es el militar, o sea, ya eso de por sí es una franca violación a la ley, pero en la actividad que le estamos diciendo, se tiraron su foto, y creo que en la cuenta de la cooperativa, me parece, de las Fuerzas Armadas, está la foto donde aparece el Juan José Otaño Jiménez, el director de la Policía Electoral, muy oro hondo, repartiendo, señores, dádivas ahí, repartiendo dádivas. Entonces, ayer lo comentábamos, señores, qué maldita necesidad tiene, tanto el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, como el presidente Luis Abinader, de mantenerlo ahí, y ahora no hay excusa, porque si se hablaba de que él tiene una empresa, o que tiene una vinculación con la, con una empresa de la familia Abinader, bueno, ok, vamos a suponer que él tenía una empresa de seguridad, le daba servicio a ellos, bueno, eso es posible, ok, pero y esto, señores, y esto que mostró Iván Lorenzo, esto no se puede quedar así como que, ah, no, porque es propio de campaña, y porque la oposición mierdería, no, señores, él mostró pruebas, él mostró pruebas, sencillamente mostró pruebas, lamentablemente, por serio que sea, porque eso no se cuestiona, pero su objetividad, su imparcialidad, que se necesita a la hora de dirigir, nada más y nada menos que la policía electoral, él no puede estar ahí, no puede estar ahí, porque no tiene ningún tipo, o sea, no tiene ningún tipo de objetividad, trabaja para este gobierno, y bueno, uno sabe que los militares, todos tienen su simpatía, pero mientras tanto, no pueden votar, no pueden mostrar abiertamente, por lo menos, su simpatía, pero ya que lo hacen, ok, siguen sus funciones, sus funciones, ¿verdad?, dentro del Ministerio de Defensa, manejando su cooperativa, pero dirigiendo la policía electoral, señores, no, no, es que no puede quedarse ahí, él no puede quedarse ahí, que no me vengan con el cuento, de que él, que él tiene que, no, que ahora sería un trauma, quitarlo a estas alturas, mentira del diablo, y una institución tiene que depender de un hombre, y cuando Abinader se va de viaje, se cae el país, o si se fueran los dos, Luis Abinader, Luis Abinader y Raquel Peña, ¿qué pasa?, el país tiene que seguir funcionando, ¿y qué gobiernos son esos que, son estos que no pueden, que no pueden funcionar sin un hombre? No, tiene, óyeme, es que ya, ya él tiene, él mismo debería renunciar, con eso que se ha presentado, en un país que se respete, yo sospecho, que eso se va a quedar así, lamentablemente se va a quedar así. Tú sabes que ahí, hay varios inconvenientes con el señor Otágen, porque aparte de que tiene la doble condición, de ser el jefe de la policía, la policía militar electoral, y presidente de la cooperativa, de militares retirados, de la fuerza armada, tú sabes que las fuerzas armadas son, eminentemente civiles, en el área administrativa, ¿verdad?, que responden a militares, y todos los militares retirados, ya están en condición de civil, pueden hacer actividad política, pero no así, los militares directamente, y el hecho de que ese video saliera, un general, un general activo, ¿verdad?, prácticamente ordenándole, prácticamente, no manipulando o extorsionando, pero presionando, a un militar retirado, diciéndole, mire, a usted le han aumentado su salario cinco veces, por orden del presidente, Luis Abinader, y por eso usted tiene que retribuir eso para atrás, como apoyando políticamente al presidente, para que continúen esas reformas, a los militares, aunque usted esté retirado, esto es un activismo político, deliberado, ¿verdad?, y yo digo, más que deliberado, descarado, porque, ciertamente, no es la primera vez que se denuncia, no es la primera vez que se denuncia, que hay activismo político dentro de los cuerpos castrense, pero una cosa es que, algún militar, de manera soterrada, ¿verdad?, que un militar, trabajando, mando a sus familiares, a sus cercanos, ¿no?, de alguna manera, los movilice en favor de tal o cual candidato político, y eso es un riesgo de ese militar. Ahora, cuando usted ve una acción como esta, que un jefe militar, de una sección importante, de la fuerza aérea, con ese rango, generales, ¿no?, que luego es designado jefe de la policía electoral militar, del gobierno actual, para dirigir, supuestamente, la fuerza, armada, con relación al arbitraje, escúcheme bien, al arbitraje objetivo, de la fuerza, que pudiera suscitarse, el día de las elecciones, y esa misma persona, no solamente que tiene un vínculo privado, y particular, parcializado con el presidente, y con el partido de gobierno, no, sino que tiene la orden, el mandato, de hacer activismo porcelitista, dentro, de las fuerzas armadas, en favor del gobierno de turno, ya es algo que, o sea, es evidente, que, el 19 de mayo, eso deja un mensaje, claro, claro, a la oposición, el 19 de mayo, el que invente algo, saben que, la policía militar electoral, le va a meter mano, a ustedes, a la oposición, no es el que invente, no, el de él, porque está apoyando a Luis, y si él está apoyando a Luis, y tiene la designación, de apoyar a Luis Abinader, desde su cargo, y está haciendo activismo político, dentro, de las fuerzas armadas, en favor de Luis, de su presidente, que se va a reelegir, y él tiene en su mando, coordinar y dirigir, la fuerza del orden, el día de las elecciones, para que usted piensa, que lo pusieron ahí, ya esto no está sujeto, a interpretación, ya esto no está sujeto, a suposición, ya esto no es, pudiera ser, vamos a ver, o si él es serio, no, 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 él tiene una sola misión ahí, evidente, que se evidenció, ya, que lo puso en la oposición, que a usted no le agrade la oposición, que a usted no le guste, como lo presenta Luis Iván Lorenzo, eso, no tiene relevancia, lo relevante, es lo que se está viendo, se está viendo, a un militar, de alto rango, con vinculación directa, con el presidente de la república, supuestamente, de manera privada, con activismo político, dentro de las fuerzas, con una doble posición, está puesto allá, y de allá lo pusieron ahora, a dirigir la policía militar electoral, con una encomienda, con una encomienda, encomienda, cuidar los comisos, en favor del partido de gobierno, del presidente, punto, eso es lo que hay, ahora, si usted está de acuerdo, con eso como ciudadano, bueno, eso son, esa es otra situación, ahora bien, porque yo hago todo este introito, porque, solo algunos comunicadores, aquí yo le voy a dar un, hacer un llamado a la prensa, no solamente a los medios como este, digitales, podcast, no, a la prensa, a la prensa tradicional, que tiene poder, no solamente, a través de sus opiniones, o injerencia, o influencia en la gente, no, no, tienen poder, porque representan poder económico, y privado del país, que, ustedes están haciéndose los pendejos, porque reciben, eh, presupuesto del estado, no, a través de la publicidad, y creen que no le va a llegar, porque a quien van a reprimir, ahí en las calles, el macanazo, no se lo van a dar a Danilo, ni a Abel, a quien van a trancar ahí, a quien van a maltratar, el día de las elecciones, cualquier situación, no a ninguno de esos, tu voto, y mucho menos rico, pero ustedes, ustedes saben que, después que repriman, al día abajo, a nosotros, que no entren a macanazo, que nos obliguen a una situación, por quienes, ustedes creen que irán después, ustedes creen que se van a quedar con nosotros, después va por ustedes, entonces no esperen, que entren a los macanas ustedes, para venir a hablar, pensando en que nos van a manipular, para que nosotros nos tiremos a la calle, verdad, a reclamar, cuando lo vayan por ustedes, es ahora que tienen que hacerlo, ahora que tienen que hacerlo, porque ahora que está en riesgo, la estabilidad, político partidaria, y por ende, la tranquilidad, de un pueblo, que ya se acostumbró, hace décadas, décadas, a que las diferencias políticas, se queden ahí, en lo político, y que no trascienda, a la integridad física, que no trascienda en el sosiego, y en la zozobra, de la vida de los dominicanos. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta, para seguir creciendo, y por supuesto, ahí está, la cajita de comentarios.